Hola amigos de Apple, ¿sabíais que con vuestro iPhone, creo que a partir de la versión 13 o 14 de iOS, podéis escanear documentos sin necesidad de aplicaciones secundarias? Estas aplicaciones secundarias son en mucho caso de pago, y si no lo son, te llenan de propaganda. Pues bien, ya podéis escanear documentos gratuitamente con la aplicación Notas, que viene incorporada en los iPhone. Venga, vamos a ver cómo se hace sin más dilación. Nos vamos al icono de Notas. Mantenemos pulsado dicho icono hasta que sale el menú emergente. Y dentro del menú emergente, escogemos escanear documentos. Se abre la cámara y automáticamente se van haciendo los escanes. Le damos luego a guardar. Editarlo. Si queremos que salga, pone en las esquinas. ¿Veis? Le damos OK. El otro documento también. Aquí en recortar. Pulsamos, vemos a ver si están bien las esquinas, que están bien. OK. Y si queremos compartirlo, pues le pulsamos aquí y podemos compartirlo por mensaje, por correo electrónico, por WhatsApp, por donde queramos. Hemos visto la forma de escanear documentos con vuestro iPhone, sin necesidad de otras aplicaciones secundarias. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Si ha sido así, os ruego pulséis en me gusta, hagáis algún comentario sobre el mismo y si ya os suscribierais a este canal sería el NovaMás. Adiós, hasta mi próximo vídeo.